El último capítulo ya Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos En la serie 2, Emir es una península Aunque bueno, no vamos a decir Que Xavi ya no es Emir porque Creo que desde el segundo capítulo que no es Emir Así que nada No te vas a quejar que te trato muy bien No, no, la verdad que el capítulo anterior Fue muy épico, o sea Echarle un vistazo porque wow, la resistencia Ante el invasor opresor francés Fue súper épica Pero bueno, la batalla de Vic Quedará para siempre las memorias colectivas De los peninsulares Y estamos en una terrible guerra civil Bah, no tan terrible Yo he sacado aquí, que por cierto me he sorprendido Que tú siempre presentas diciendo Buenas tardes, pero es que a lo mejor Lo están viendo por la mañana, entonces ¿Cómo cojones se contempla esa opción? Porque yo subo los vídeos Por la tarde, entonces Yo también, pero a lo mejor la gente los ve por la mañana ¿Estás parado a pensar? ¿Estás parado a pensar eso? Es que al final ya no sabes qué decir Tío, porque es un tema al que se dan muchas vueltas Bueno, la mitad del consejo Me ha desertado Así como te digo Y la mía ha parecido Te han en plan Aumentanos el poder Y yo no Y esa es la continua Y han dicho que no, Lisa Que no Y pum Entonces tenemos que diferenciar Los tuyos de los míos Porque los míos tienen una estrella Y los tuyos una media linda Efectivamente Pues yo voy a por los de la media linda Creo que van a por mí O se van a juntar Creo que son 4.000 Espérate, voy a levantar más tropas A tope Ojo Y ahora me pego a ti Estoy asediendo la capital de mis rebeldes Estoy levantando ejército No, no por el emo Tengo dinero, eh Para pelear Vale, vale, vale Vale, vale Al de la barra y tal Yo tengo bastantes edificios Pero los cabrones De los Esta gente está Hostia, hostia Aquí me han piñado, eh Ojo Que la gente no estaba preparado Está sin moral Loco Retirate, si no, hombre Estoy viendo refuerzos Correcto Correcto Si llegan a tiempo No me quedo Nada, nada Me trinchan, tío Pero porque no tenían moral, eh Cuidado Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no No llego Retirate a algún lado seguro Que está alejado ¿Me estoy retirando? Yo me estoy retirando, tronco Malditos A ver Vale, es médico reconocido Mira Mira que voy a levantar más mercenarios, eh Que otra cosa no Pero pasta Espera ¿Cuántas tropas tienes en total? Eh Pues no sé Tropas Sin contar los mercenarios Cuenta todo Todo lo que tienes 3.000 El El que se está revelando Tiene 6.500 Pues vamos a tener que levantar más mercenarios Yo tengo unas 1.000 O sea que No te preocupes Bueno, ahora yo no gano tanto dinero Porque claro Evidentemente se han revelado la mitad de los territorios Pero Pero Esto Es fácil Ojo, eh Ojo que gana por ti Sí Espérate ¿Sal de ahí? No ¿Resistiremos aquí? O en la torre del homenaje Envía tropas Aquí Además tienen penalizador Con un poco de suerte ¿Tú crees que va a ir bien eso? Te sacan muchas tropas, eh Yo tengo fe en Ala Ala es grande Sí, pero Ala guapbar Tampoco va a ser un Un milagro Y no tiene comandantes Ya, ya Pero No lo veo yo claro, eh Ten fe Traction Ten fe Ala es grande Te lo he dicho 30 millones de veces No me he dejado la batalla Además estoy enviando refuerzos Venga, cabrón Si entran estos 520 No hay posibilidades Sí, pero Buah, ya estoy aquí Se me ha cedido el flanco Ahí el centro ha cedido Nada Retírate pero en plan lejos Venga, retirada Joder Amigo Venga, retirados Cabrón Pues Sí ¿Con qué esas quieres? ¿Quieres esas? ¿Quieres esas? Tú quieres una paliza Tú quieres una paliza Y no sabes cómo recibirla Pues yo te doy una paliza Venga, te contrato más 2000 mercenarios más Ay, Dios mío, Xavi No, no, no ¿Quieren paliza? Pues yo les meto paliza Ya ves tú Ya, ellos te meten En bancarrota Tengo 2000 Mira, aún así Hostia ¿Cómo es que gano tanto dinero ahora? Porque Tiene ese ejército devastado Ah, es verdad No te preocupes Tú tracks y un tú relaja raja Ya, pero ahora bien Ahora bien mis rebeldes Que me sacan su prioridad también Y voy a tener que sacar yo un mercenario Si me hace Tú relaja raja Dios, la gente que tengo en la cárcel Amigo Es verdad Yo no sé cuánta gente tengo en prisión Vale Ah, tengo tres prisioneros Ah, y no puedo Pedir rescate ninguno Solo ejecutar Bueno, pues no vamos a hacer nada Vikinga Tienes el DLC tú Tengo que sacar mercenarios Yo también, tío De la música ¡Hola, tío! Ah, vale Es el mercenario Decía yo 27 de destreza militar Pero estamos locos Joder Vaya fiesta, tío Me estoy jugando aquí mucho Vale, tú ve pa' aquí Eh... Venga, vamos a poner este Aunque sea un poco tonto Vale, tienes 5000 ahí Deberías poder Aunque bueno De momento vamos a asediar A ver, si aguantas un poco Y les dejas asediar Sí Yo llego, ¿sabes? Y te podría ayudar yo también Que estoy a punto de terminar mi guerra Vale, vale Uh, pierdo 10 al menos Uh, 85 Sal de aquí Mira, Traxium Te voy a dar Miembro del consejo Me parece bien Ya sabes que aquí la gente le da No serás No serás del gran consejo Sino del otro Ah, vale Te lo he enviado Ok No estarás en ningún puesto Pero al menos serás del consejo Y al menos algo en la foto Que como me dijimos El cabrón anterior A veces es lo importante A veces es lo importante Joder con el sarampión, tú Ya está, ¿no? Ya está Eh, vas a asediar al final entonces Eh, no Sí, estoy asediando Vale, vas asediando Que yo ahora termino mi guerra Ah, vale Buen rollo, amigo 12 al mes Bueno, una mala tendría haber los judíos Pero no creo que Espero no tener que hacer uso de ellos Vamos No te lances contra los judíos No, no Deja los judíos tranquilos, eh Que ya te estás poniendo nervioso No, no Sí, yo no me meto con los judíos Ya lo sé, hombre Solo digo que tienen dinero Creo que es una realidad objetiva Y empíricamente cierta, Chavi Tengo dos mezquitas, tío Que no sé por qué coño tengo las mezquitas Esto de que los Para ir a rezar, Chavi Para que pase Ya, ya, ya Una de tus queridas esposas Desea la posición de primera esposa Y ha intentado cortejarte Para que asciendas a esta categoría Mira Tu hermana En serio, dale, tío Dale, tío Ella será mi primera esposa Mira, ya ganas feísima Tío, no te pases, tío Vale, acabo con mi rebelde Estoy con... No, es que la otra es mejor, tío En stats, eh No en... Eh, vamos a por tus rebeldes, Chavi O cuánto te quedan los asedios Eh, no, uff Quedan mucho aún Vamos a por los asedios, va Ahí, vamos a por el... Me apetece partirles la cara Pero no vamos a tener penalizador Ah, no, es de la nula, tío Curiosamente es de la nula Pues vamos a por ellos ¿Qué hago con tantos... Con tanta gente encarcelada, tío? Eh, pues pedir rescates Diría bastante bien para apagar la campaña Ya Es otro descarto Si voy a hacerlo Aunque sean unos rebeldes de mierda Bueno, ves que a lo mejor a algunos No podrás pedir No, pero bueno Es que les caigo medianamente bien Que ahora sí se han revelado Lo que me parece absurdo, por cierto Que no sé por qué lo hacen Pero bueno Bueno, vamos a juntar ejército Me voy para allá En Almanza, mira Almanza Va a ser la batalla de Almanza No creo que va a ser de Gandía Vale, sí, es verdad A la de tres ataco Una, dos y tres Espera, espera, espera Que no he juntado aún tropas Para, para, tío Para Para Raúl Traxium Traxium Frena Momento Déjame juntar tropas Déjame poner a mis mejores generales Vale, una, dos y tres Venga, dale Eh, una decisión Ir al Hatch Con suerte no caigo de los 400 ducados En esta guerra Nos petamos un par de dos Claro, tío Este debe sacar dos mil Que eran los más baratos que había De mercenarios Bueno, pero oye Pero son Son tropas Tienes un general de 27, tío Sí Es un mercenario, creo Qué heavy Sí, es un mercenario Qué heavy, primo Es el general mercenario De cuidado, no es Pues me quedo yo reconquistando esto Y te vas a asediar A granada La vida en reclusión no está mal La comida restante en cinco Hostias A ver si acaba ya la viruela, tío Y puedo levantar el asedio Ahí en las puertas Ahí sigue, es verdad No he bajado Pues no he bajado apenas el combate La guerra civil No, pero bueno Se ha quedado en tres mil O sea, es mucho más Voy a levantar yo este asedio Muy bien Y voy a Yo qué sé Asediar a algún Algún señor por ahí Vale Es que pierdo bastante Así Vale Vamos a Vamos a levantar las puertas Veamos hacia Córdoba un poco Porque ahí creo que les vamos a poder petar otra vez Más o menos O van a Lisboa, tío Me están confundiendo He tenido que levantar las levas Porque si no Hay las puertas Que si no La gente se ha empezado a morir de hambre ya Llegamos un montón de tiempo Ojo, es que es eso Eh, aplasta esos 1900 En Málaga Voy Están sin moral ni nada Voy, voy, voy Y llegas el 25 de marzo Yo creo que les petas Eh, cuidado en Mérida, eh Sí, estoy yendo No, 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 no O sea, que no hace falta que vayas Que me encargo yo No, no, no Me hace ilusión, tío Vale, vale, vale Incluso voy a pelear Así me gusta Ahora moriré en la batalla Y se me estará bien ¿Te imaginas? El quisquilloso A ver Aquí Cuidado que Que tienen tropas, eh Voy a intentar ayudarte, va Vale, puedo Regen de nombrado Oh, no Hostia, pues has ganado, eh Cuidado Hombre ¿Qué te piensas de La artillería? Eh, otomano ¿Qué artillería? ¿Qué me estás comentando, tronco? ¿Artillería dónde? No lo sé Que aún no estamos en 1400, eh Sí, sí, ya veo que Ve a asediar algo, tío Que es que Esta gente Joder, justo ahora Yo iba a acabar con estos En Badajoz, tío Debe estar muriendo La gente muy vasto Porque hay tumbas Sí, la verdad es que sí Y mira que construye hospitales, eh Vale, hay que ir asediendo Cosillas, ¿eh, Choy? Sí, 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 sí De hecho voy a Granado No, no, a Granado voy yo Vale, pues me quedo aquí Eh, las ranitas Son días oscuros Mi hija, princesa Saman Sufre extraños sarpullidos Y grave fiebre Traeta al médico De la corte inmediata Ay, ay, ay Ay, que se me va a morir mi hija Ay, que se va a morir mi hija A Granado, sí, pues claro Ay, mi hija que se va a morir He puesto a mi esposa En el consejo también, tío Es muy feminista A tope Pues la verdad que renta Se hará ahora O sea, con cuidado Y precaución Y precaución Pero se puede asediar Ojo con esos 1.600, eh Sí, sí, sí Los tengo controlados Espero que con estos 2.600 Les pillan, ¿no? Sí Creo que sí Espero que sean suficientes ¿Cuántas tropas tiene ahora en total? A ver Eh, 3.100 Incluso ya podría ir quitando A mis mercenarios Sí, de hecho lo haré Aunque bueno ¿Este quién es? ¿Quién es tú? Ah, mira Mi esposa es mayor de 2 Mi esposa es mayor de 2 No, les ha suena muy mal, ¿verdad? Bravo, eh Bravo Ole Ole tú Hablaba de mi segunda esposa Que por cierto es genio ¿Es qué? Es genio, es genio Un genio Como el de Aladín Es que renta que sea un genio Porque si tú eres heredero es genio Venga, evidentemente ¿Habéis de lo mejor? Mi primera esposa sultana Sufre extraños salpullidos también No Ay, ay, ay Que al final Tu hermana sí que se convertirá en primera esposa Como sigue así Tío, pues sería un honor para la casa Eh, Saadid Bueno, primero intentemos no enterrar a mi hija Si no te importa ¿Tu hija? Sí, coño, mi hija Yo tengo una hija ¿Por qué no me puedo asesinar, tío? Tío, ¿por qué quieres asesinar a mi hija, cabrón? Eh, no, no Eh, nada Eh, mira a Túnez ¿Qué le pasa a Túnez? Que hay una mancha extraña ahí Hostia, sí ¿Te das cuenta? ¿A qué se puede deber este pu? A ver, un momento Espérate ¿Yarismo? Espera, ahora me he perdido ¿Dónde? Ah, en Túnez En Túnez ¿Sabes dónde está Túnez, Xavi? Rino y Lombardía, tío ¿Qué cojones? Sí, sí Que sé dónde dice Túnez Tonto Tonto Pues me voy a venir a la sociedad hermética A ver qué pasa Eh, mírame el retrato Te miro el retrato Hostia, qué turbante más bonito A mí me gusta Pareces de Qatar, tío De Qatar Airways ¿Qué eres? Consejero escandaloso ¿Cómo? No sé Tienes consejero escandaloso Soy neófito según esto En esta secta, ¿qué puedo hacer? Bueno, sociedad Vamos a decir Se ha construido un cashback en Valladolid Hay una acción Eudemonía Bueno, 6% Esto aún va a durar, eh Me puede estar muy bien Yo estoy asediando ahora Lisboa Que tiene mil defensas La madre que otra Yo Granada, tío Granada está fuerte Otra también Sí Ah, se han retirado a Una jera Una jera que es No sé La Rioja o algo de esto ¿No? Eh Ahora están dirigiéndose A Valladolid otra vez Alcantara Y bajan hacia el sur Pues eso es de Alcantara Que están ahí muertos De las comandalosas Por ellos Quiero decir No es una serie importante Ese, ¿no? No Estoy asediando por asediar Joder, tengo un Hijo que va a salir Con bastante No, este no es hijo Este es medio hermano Y me odia muy fuerte ¿Qué ha pasado ahora? Ahora los leoneses No, pero tranqui Ya, ya, pero Joder Y me has mandado Uh Guerra de Independencia Rey Pepín ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha metido Francia, tío Se ha metido Francia Vale, vamos a bajar Envía el ejército al sur Y acaba con los remanentes Voy Vamos a acabar con esta rebelión ya Sí, sí, sí Totalmente Antes de que venga Francia Ay, Dios mío Oh, oh Tu hermana también Tu hermana también ha pillado, eh Si asediamos rápidamente Al rebelde Yo creo que podemos darle la vuelta Rápidamente al rebelde Sí, también Es lo que voy a hacer Enviarle al ejército A ver si podemos acabar con él Mira, la granada está cayendo ya Sí, sí, granada, sí Pero Requere de tiempo Yo ahora estoy un bolisbo Excelente Me impide Vaya, mi espérense ¿Qué te están votando en el consejo? Que me piden ayuda Mi primera esposa A lo mejor es infiel ¿Qué te están pidiendo votar en el consejo? Que me piden ayuda Espérate, ¿dónde está? Consejo Mi consejo Eh, leyes Consejo Parece que estén votando algo No parece Sultán, antroxpótico Reino Obligaciones No, no me sale nada ¿Qué te piden? ¿Qué piden? No sé, no sé Que me debería un favor y tal No sé Pero ve al sur, tío Ve al sur Que acaba con esos rebeldes Que no puedo Son más que yo Ah, vale, vale, vale Vas a sediar eso entonces Espera, coño Que estoy Tengo el ejército en Granada Tengo el otro ejército también No, no, que eso Te he preguntado Mi primera esposa Es Ese infiel Pero no infiel de De religión, eh Infiel de lo otro Mira, voy a Voy a saltar aquí Porque Este Lo que pasa Que al haber tantas tropas 83% Chavi Te has quedado De dar cuenta, ¿no? Sí, sí Hombre, estoy así Yendo a capital Normal Vale, vale Que quiero decir Que podemos quitarnos Este problema De encima Enseguida Dale, dale, dale Que bueno Menos mal Espera, espera Que ahora tengo que Recuperar las fuerzas Cuando han te mejorado Vale, pues menos mal, eh Que tensión gluteal Ahora mismo con Francia Madre mía Vale, 100% Que bueno Venga Ccerpad Enviar Perfecto, tío Y a prisión A prisión Ejecútalo O algo por traidor Asqueroso Pero es musulmán No entiendo Ya Bueno, pero es que Algunos se convirtieron Por los loles Sí, creo que me van a atacar En Lisboa, eh Estoy enviando Las tropas Vale Perfecto A ver ¿Qué hacemos con el de Zamora? Pedir rescate Ejecutar prisionero La opinión De todos tus vasallos En menos 10 ¿Por qué? Pero si es un traidor Tío Qué mierda En serio O sea Ya, eso debería Dejar tocarlo Tío Es un traidor Y encima Encima Buah Es falsísimo No, pero místico No me interesa Muy 10% Vaya guerra De Xavi Sí, sí La verdad es que Está siendo bastante dura Y no puedo levantar Más tropas Del reino No, no hace falta Ya que levantes Más tropas O sea, sinceramente Ahora vamos a Que termines la serie At Lisboa Petamos a los de Cáceres Y tal Hay otra epidemia Tío ¿Dónde? Si estará a punto De entrar En Aragón La consunción Ah, la consunción Ah, vale Pero a mí no me ha declarado Como epidemia aún Si me dirás El reino de Aragón Sería brutal Porque podría crear La república Hombre Cabe decir que si Que como es un traidor Te lo podría dar De hecho Bueno, ahora lo miraremos El emir de Aragón Comandante de revuelta Sí, la verdad es que podría 21% Madre mía Esto es más largo que un parto Ya es curioso Porque además Estás asciando la capital De la rebelión Y es como que Da un poco igual El problema es que El problema es que Tiene muchas tropas Para realizar un asalto Mis rebel Mis bases Están a menos 28 Tío ya Y a gana Dada luz A otro Un bebé de otro hombre Madre mía ¿Quién? Ram Mi primera esposa Pues yo creo Está claro el tema Ya, ¿no? Chavito Pues la verdad es que A lo mejor sí Pero es que ahora La tuya tiene Mírala en la cara Espera que Ah, no Ahí se ha curado Se ha curado Vale Concertar divorcio ¿Cómo lo hago? Para asignarla Como primera esposa A ver Igual En su retrato No, no me sale No me sale Me sale Concertido honorífico Envía regal Encarcerado No, será divorciándose Con la primera Supongo No lo sé Es una ramera Ramera infiel Ramera infiel Exacto Hola, porque soy Una especie de estudioso Guerrero O sea, sería el típico Paladín Nah, tampoco te flipes A ver Parece que Cuidado Parece que un cortesano Se ha mostrado Insolente con mi esposa Yagana En lugar de acudir a mí Se ocupó personalmente De que aquel supiera Que si volvió A mostrarse arrogante Tendría que asumir Las consecuencias A Cáceres A Cáceres A Cáceres ¿Dónde estás? Vale Rebelijo ¿En qué análisis Está pensando La opinión de Yagana De Melusa Ah, no De Melusán Sí Voy a Voy a apoyar a A mi consejero En lugar de a mi esposa La primera Tienes 2.800 hombres De 6.000 Venga, vamos a Cáceres Espera, espera Que está a punto de caer El otro asedio En Granada Atacamos ya Pero no tenemos Suficientes tropas ¿No? Sí Sí, ahí sí ¿Cuántas tienes tú? Suficientes, vamos Acabé publicar Acabé publicar La obra de mi vida Pero le paso El evento Muy rápido Creo que no le he hecho Mucha justicia Al evento Por desgracia Pero bueno Hermano Como sabes Siempre necesitamos ingredientes Para realizar Nuestros experimentos Son fundamentales Para desvelar Los misterios del mundo Te propongo una misión conjunta En la que unamos Nuestro conocimiento Para identificar Y reunir ingredientes Pues muy bien Soy el Emir Saad Me han dado el título El habilidoso El habilidoso Vale, vamos a coger Las Derrota y solo 31% Madre mía Ya, es absurdo esto Vete A ver si podemos acabar Con este ejército Si vamos a alguno del norte Venga Poro, poro, poro Poro, poro, poro Bueno, lo único bueno Es que O tiene que cruzar por tierra O va a tener que atacar por Por los Pirineos Pero hay que acabar ya con esta guerra Tío Es absurdo, eh Es absurdo Y sobre todo por la pérdida de dinero Mucho No, yo De momento Pues no Pérdida, no No mucha Al menos A ver, Granada, tío Ya ha sido completamente asediada Tío, lo de Argel es un rollo Que lo que me ha comenzado Consiguiar esos territorios Bueno Dos los he robado Y otros dos Si que los he conseguido Pero Yo que se Podrás con los de Si, si, si Si, vale, vale Creo Es que si pudiésemos Acabar con el Ojo, van a desembarcar Unos 20 soldados O 200 quizá Son dos galeras Están atacando Creo que se levantó Ahí vas a ellos Los petos Efectivamente Eh, podrás Bueno, igual De primeras no Pero en cuanto Recupere la morón Joder, tío Eh, dedícate a asediar Navarra y tal Yo persigo el ejército A ver si podemos Acabar ya de una vez Con este coñazo Eh, vale Me han dado Me han dado tres ingredientes En el inventario A ver Ingrediente violeta Ingrediente rizuma de jengibre Y elemento Ingrediente ajenjo Y me dice como que Nos ha descubierto el primero Estoy haciendo Descubrimientos útiles Para la humanidad O algo En mi búsqueda de drogas De drogas Vale, estos vamos a bajarlos ¿Quién sabe, amigo? Trexium ¿Quién sabe? Venga, 47% por favor Podemos acabar ya Vale, de momento tengo dos No es nada para ver Joder, este es más largo Comparto El destino me sonríe Mi esposa está embarazada ¿Pero oye, de quién? No sé, ¿sabes? Pero bueno El resultado De esta épica guerra Lo veremos En el próximo capítulo Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos Chao, chao Hasta la próxima